Un manual de funciones mal elaborado con base en el cual se hizo la convocatoria al actual concurso de méritos para proveer 183 cargos en la planta del municipio de Cartago hace parte de las reclamaciones que hacen los sindicatos para oponerse al concurso que según ellos es desigual y que vulnera el derecho al trabajo de un 60% de los inscritos entre sindicalizados y no sindicalizados. En el Consejo Municipal los trabajadores expusieron esta y otras situaciones que se presentan con el concurso 437 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. A más de la mayoría, un 60% de las personas que se escribieron a ese concurso, la Comisión Civil les está diciendo dentro de allá del escritorio no pueden participar. Para la representante de Sintra Municipio, la culpa es de las administraciones anteriores y de la actual que no han revisado el manual de funciones para actualizarlo. Los problemas más grandes se han presentado en la parte asistencial y técnica. ¿Por qué? Porque la parte asistencial y técnica cuando entraron a laborar a las administraciones, en administraciones pasadas hace 4, 15, 16 años, entraron con unas condiciones. ¿Qué pasó? La administración de ahora no miró esas condiciones. La persona que hizo el estudio de ese manual de funciones no miró la planta personal que ya venía, sino que comenzó a hacer un manual de funciones, creo que de acuerdo a lo que él creía. No miró en los decretos nuevos que daban a nivel nacional como el 1083, el 785, donde decía que hay unos requisitos mínimos y máximos para uno colocarle a cada persona. Paralelamente a esto, nosotros vamos a poner ante la Procuraduría una queja para que verdaderamente se pase a la revisión de ese manual de funciones que sacó la alcaldía y con la cual se hizo la oferta laboral. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que hace 10, 15 años en Cartagón no había bachilleratos técnicos? Porque no existía sino el Colegio Industrial y Sor María Juliana, y no daba para todos los cartagüeños ni todas las cartagüeñas. O sea que de plano la administración le está violando ese derecho a concursar. Más de 7 demandas están en curso y se espera que sean resueltas en los próximos días. Nosotros hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance, ya en Bogotá cursa 7 demandas, ya la una está más o menos admitida y que está para notificación al municipio, la mía también va un poquito adelante, y el resto estamos esperando también que sean admitidas y que se estudien. Y esperamos que salgan a favor de nosotros, y no solo por los trabajadores del sindicato, sino por todos los trabajadores del municipio de Cartago que le han vulnerado sus derechos, y que de una forma u otra decimos que escondido es como una masacre laboral que está haciendo el alcalde. Agrego que el municipio contrató un estudio por cerca de 400 millones de pesos, el que a juicio de los trabajadores quedó mal hecho. Nuestras demandas son admitidas, estamos hablando de 366 millones de pesos, que fueron de recursos propios, donde sin saber cuánto es lo del manual de funciones, cuánto se pagó por un estudio de un manual de funciones, entonces estamos hablando de mucha más plata. Y donde de pronto aspiramos a que obliguen a la alcaldía que haga un verdadero manual, que ajuste un verdadero manual de funciones a su planta de personal. Finalmente la representante de Sintra Municipio señaló que la alcaldía de Cartago está violando las normas al no contar con un profesional en salud ocupacional y del trabajo, que pueda identificar las condiciones de seguridad e higiene de los empleados, acordes con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Que la alcaldía de Cartago no cuenta con un profesional en salud ocupacional y del trabajo y cuáles son los problemas, tenemos muchos trabajadores que tienen problemas de salud, de reubicación y que el profesional de salud ocupacional tiene que hacer un estudio. ¿Con qué cuenta la alcaldía? Con una profesional en psicología que es la que asume esto y cuenta porque la ARL le presta a una profesional en salud ocupacional, se la presta, no trabaja con la administración. Se supone que cuando hay un accidente de trabajo esa profesional debe firmarlo, la administración no tiene, so pena de que tenga una investigación porque es de ley que debe haber un profesional en salud ocupacional. Pedimos que sea un profesional en salud ocupacional, eso inclusive si quisiéramos lo podríamos denunciar y el municipio sabe y el secretario de servicios administrativos y el alcalde sabe que es obligación el tener un profesional en salud ocupacional. Muchas gracias por un espacio en salud ocurren a laובing. Muchas gracias.